¡Suscríbete al canal! Y este al Rafa le está molestando, que no lo veáis Pero bueno, le está molestando Entonces, básicamente vamos a jugar En modo pintura, básicamente Me moló bastante ese modo juego Y vamos a intentar hacer lo mejor posible ¿Vale? Acabamos de empezar bastante bien Acabamos de empezar bastante fuertecillo Y ojo que vamos ganando, ¿eh? Ojo, bueno, ya sabéis cómo va todo este nivel Y todo esto, básicamente este modo juego O sea, que ya sabéis, ¿vale? O sea, ya sabéis Ya sabéis, ya sabéis Que bien me comentó, por favor, madre mía Vale, tengo que decir una cosa y es que estoy grabando A la una de mañana, o sea, que si veis el vídeo que lo subo Me cago en su prima cuja Si veis el vídeo que lo subo un pelín tarde, básicamente Porque me pongo a grabarlo bastante tarde, ¿vale? O sea, que voy a intentar lo grabar, editar Y todo súper rápido, ¿vale? Básicamente para dos pasos Y lo cuanto a hacer Básicamente porque para la hora española Como que ya es un poco tarde Básicamente se ve para dos latinos O sea, que bueno, vale, cuidao, cuidao Cuidao, que lo he visto peligroso Lo he visto peligroso Vale, tenemos que ganar al equipo Verde, vale, el verde El verde, porque el rojo ya Digo, el azul ya, como que no Vale, cuidao Cuidao con este McFly Cuidao con este McFly, vale A ver, vamos a pasar de este pago Porque es que si no os veis Vale, compañeros, por favor, ayúdeme Por favor, vale, gracias Menos mal Es que menos mal que me has ayudado, menos mal Vale, vamos a ir por aquí Vamos a intentar conseguir la máxima puntuación posible Vamos a quitársela al equipo verde Y después de despertar a mi padre O sea, como despierte Me castran Pero bueno, vale Vamos a quitarle ahí toda la puntuación al equipo verde Vale, ahí estamos Ahí estamos, poco a poco Ahí, 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 ahí Madre mía, todo lo que hay aquí de verde Vale, vale Cuidao con este Cuidao con el McFly Y este, cuidao Que es que le veo peligroso Le veo peligroso a este pago Vale, a ver Venga, va Madre mía Ojo Vale, ese se lo ha jugado Se lo ha jugado, todo hay que decirlo Que se lo ha jugado y mucho Venga, va, tío Que esto ya tenemos que ganarlo, eh O sea Esto no es posible Esto no es posible Que no Ostras Venga, hasta luego, compadre Vale Esto no es posible, eh Eh, eh ¿Qué tenemos que ganar? ¿Qué tenemos que ganar? Y cuidado con este Que este no zampa Este no zampa, eh, chavales O sea Eh ¿Qué? Eso no lo sabía yo, eh O sea, hace tanto que no juego a este juego Que es que ya Ni sabía que rebotaba Cuando le daban tapas Pero bueno Básicamente Tengo aquí 9 minutos para grabar Básicamente porque la cámara pues Chavante le da para 9 minutos O sea Tampoco es que sea culpa mía Vale Lo siento Pero bueno Al menos el partner Pues me da un poquillo más Ah, no, no, no Que es 9 minutos justo Mierda Si a 9.59 9.58 O sea Pues podría alargarlo un poco más Para que sea el partner Por penas de la vida Pues no Eh, pero madre Lo digo todo eso en coña Bueno, vosotros ya me conocéis a mí Que en temas este Ya siempre soy Siempre lo digo en coña O sea Realmente Hay que tomárselo todo con humor Pero bueno Vale Ojo que nos comemos a este Ah Es que tío Parece el equipo amarillo Cuando realmente no existe ese equipo ¿No? Pero bueno Venga tío Tengo que ganar esta partida Es que al menos Tengo que me dé tiempo A terminar una partida Porque es que como no me dé tiempo A terminar una partida Te juro Que es que estampo en móvil O sea Es que lo estampo Venga va Y si no es pues El juego sin Sin 2.0 Básicamente O sea Si no es paciencia Me queda otra Ah, cuidado Este es del equipo No, no, no Vale Dios, Dios, Dios El equipo azul El equipo azul gana en nada El equipo azul O le quitamos puntos ya O que ya han ganado Una de dos O le quitamos puntos Eh No se había quedado el equipo Que me quería quedar mi equipo Bueno, me da igual Vamos a quitarle puntos Al equipo azul Que es que si no No veo otra cosa No veo otra cosa, eh Venga va gente Quitarle puntos Oh, yo Ay, 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 ay Chacho Chacho Vale, venga va Equipo azul Vete a mamármela un poco Porque Yo, 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 yo El móvil, el móvil Chacho El móvil que se me peta Se me peta el móvil, eh Y me salió un anuncio O sea Ni siquiera ha salido Que me han comido Básicamente ha salido Un anuncio ahí de golpe Y ya está O sea, me encanta, eh Me encanta Madre mía Cuando se te peta el móvil Jue anda en Neurologs Tú Y mira que se supone Que este móvil Es bastante bueno Y es que se me ha quitado Chaval, o sea Es que yo ya estoy Ya es flipante Pero bueno Madre mía O sea No sé que le habrá pasado Pero Va Bueno gente Aquí vamos a terminar El vídeo Eh, pues yo creo que sí Porque ya Bueno, vamos a intentar Jugar una partida más O eso O sea O sea Que para que este Movil se pete Yo creo que tiene que ser Algo bastante grande Igualmente Algo bastante grande Esa Igualmente O sea Madre mía Lo que había ahí Tú Lo que había ahí Uy Que tonto Lo que acabo de hacer Ha sido una tontilla Pero vamos Con una catedral Vale, cuidado Vale, vale, vale Vale, vamos a quitarle Vamos a joderle al equipo Azul básicamente Vale Ya que son los segundos Y ya sabes que yo siempre voy Contra el equipo más grande ¿No? En plan Somos nosotros Pues vamos contra los segundos Básicamente Entonces Bueno Vamos a ir a joderle un poco Al equipo Y me lo como yo Y paso justo No Fallo Madre mía No Eh Que le he dado sin querer Una cosita Que yo he decidido Y es que básicamente Hoy no estoy con el mando ¿Vale? Entonces Me va un poco distinto Acostumbrarlo No me va a quedar con el mando Pues me va distinto ¿No? Pero bueno Igualmente es jugable ¿Vale? Igualmente Ya no lo veis como si fuera Maldito robot Que básicamente Lo veías como un robot Porque es que básicamente Es que Es O sea La parte esta Me refiero ¿Vale? Esta parte de aquí Pues la veías como un robot Pero es que básicamente Es por el mando Que es algo muy extraño Vale Le quito esto Y creo que le he ayudado Quitándole eso Madre mía Que se lo ha comido justillo ¿Eh? Yo creo Creo que se lo ha comido justo Y o sea Madre mía Yo creo que aquí estoy De espectáculo Básicamente Madre mía Vale Cuida Cago en mi vida Vale Ojo 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 Que va ganando El equipo Verde O sea Azul Digo Uy 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 Que tengo un pelín De laja Ahí Uy cuidado Cuida 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 Vale Vamos ganando Vamos ganando Vamos ganando Vamos a ir Jodiendo a nuestro rival Ojo que no queda nada Ojo que no queda nada Chavales Ojo que no queda nada Jodemos a este Porque es que nos está jodiendo la vida Ojo Ojo Ya está Esto ya está Ya está Mierda Aún no Venga va Lo que queda tío Venga va O sea Esto tiene que estar ya Chacho No tío El equipo azul De verdad No nos ha jodido el equipo azul Nos ha jodido la vida No hay forma No No hay forma No hay forma La última Cuanto tiempo Madre mía Es que vamos a seguir sin cámara Vamos a seguir sin cámara Venga Gente La última que echamos La última O sea es que Esto tiene que ser Vamos Un video express Express Uf 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 Este ahí con la letra En Neuro Estuvo ahí No No me puedo comer Que cojones Bueno No pasa nada Mejor 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 Vale Cuidado Cuidado Este me va a estar leyendo Madre mía Está buscando a muerte Pero rápida Está buscando básicamente Una forma de matarme Vale Vamos a pasar de ese pavo Y ya vamos a huir de este O que Es que Nos congelas Y mueres Básicamente O sea que Cuidado Vale ¿Se la podemos liar? No No se la podemos liar O sea básicamente Me va a liar a helado Pero bueno No pasa nada Venga va tío Es que tenemos que ganar Como sea Tenemos que ganar Como sea esto tío O sea ¿Quieres dejar en paz Malfly? Cago en tu primera coja Déjame en paz Pesado Es muy pesado Tú eh Venga Vete ahí Ahí No No Tú Pesado Ah por cierto Me he cambiado La letra Básicamente Me he cambiado A todas rojas Soy tan original Que me he puesto Todas rojas Vamos Básicamente Ya sabéis que Todo para mí Tiene que ser rojo Sobre todo Si es algo para el canal Y hemos ganado Por fin Vale Pues ya está El gameplay aquí Ya ha terminado ¿Cuánto tiempo llevamos? Bueno Da bueno Padre me voy a perdonar No es broma Bueno Gente Espero que os haya amulado El video Deis solo a una de la mañana Como estáis viendo ahí Se lo he puesto Sin querer Y bueno Básicamente Vamos a terminar Aquí el video Deis Y se ha amulado Un poco hacia arriba Espero al menos Subirlo a las dos De la mañana Eso espero Aunque Espero ya demasiado Pero bueno Que lo veis A las tres Al menos Intentaré subir Intentaré subir Cuanto antes Vale Habréis visto un corte Habréis visto un cambio De audio No lo sé En fin Lo único que sé Gente Espero que os haya amulado El video De hoy La verdad Que no He tenido que terminar Aquí ya Porque Si Ya sabéis Que Que bueno Que se me ha quedado Básicamente El de esto Si no es fácil La cámara Pero bueno Gente Vamos a terminar Aquí el video De hoy Si os ha amulado El video De hoy Un poco hacia arriba De verdad Me sabe muy mal No lo he comentado Como siempre Pero bueno Básicamente Porque es muy tarde Espero que os haya amulado El video Si os haya amulado Un poco hacia arriba Pasa like Como comentario Nos vemos en el próximo Altyazı M.C. Sobre